Hola Provincia, ¿qué tal? Buenas noches. Acá estamos arrancando esto que es Info 3 en esta jornada de jueves pre-primavera. Lili Calegari, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Y la primavera ya se comenzó a sentir en el tiempo porque hoy fue un día soleado, hermoso. La verdad que estuvieron muchísimos disfrutando de este día, muchos jardines y escuelas que también realizaron la actividad que algunos mañana van a estar de jornada y chicos que no van a tener clases y que hoy junto a sus amigos pudieron disfrutar de este día en la plaza. Así es, una semana que viene bastante bien desde el punto de vista meteorológico y que esperemos también acompañe mañana para las celebraciones, Día del Estudiante, Día de la Primavera, entre otras cosas. Hablando de estudiantes, estaremos hablando de la escuela número 21. Finalmente una notificación por parte de Camusi llevando tranquilidad a docentes, alumnos y también a los padres. También vamos a estar hablando del boom, el boom de las flores. Porque bueno, no ha pasado de moda regalar flores y el Día de la Primavera obviamente hace que las florerías comiencen con toda la actividad que también es previo al Día de la Madre. Y vamos a estar hablando también de una de las calecitas que se está instalando en la ciudad de Río Grande, en dos puntos, Margen Sur y también en pleno centro de la ciudad. El informe para que también los papás puedan disfrutar. Además, como siempre, muchos temas de la ciudad de Ushuaia. Aumento solicitud de aumento en taxis. Y una denuncia por parte de la municipalidad contra vecinos que estarían vendiendo terrenos que no les corresponden y les pertenece también. ¿Serán algunos de los temas que estaremos desarrollando? Nosotros, como siempre, iniciamos con los títulos de esta noche. Estos son los títulos de este jueves en Info 3. Camusi confirmó que no hay pérdida de gas en la Escuela 21. Diez años de cárcel aquí Pildor por violencia de género contra su pareja. Boom de las flores por la llegada de la primavera y las florerías que se preparan para su día más fuerte. Y comenzaron a instalar dos calecitas en la ciudad para los más pequeños. Y ahora sí, arrancamos este bloque informativo. Sin antes saludarla, Lucrecia. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Lili. Buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Y vamos a comenzar con la información que nos lleva a la ciudad de Ushuaia. Hay una denuncia por parte del municipio de la capital para con algunas personas que estarían vendiendo tierras fiscales en el barrio Dos Banderas de la ciudad de Ushuaia. Algo que, bueno, lo detectaron vecinos y también la propia municipalidad. Bueno, así como mencionas, Lucrecia, la denuncia surgió desde los vecinos, bien mencionabas, y también un WhatsApp en donde circulaba información acerca de estos terrenos. Son tierras fiscales y se estaban yendo allí una venta ilegal de los mismos. Ahora la justicia comenzó una investigación y el municipio de la ciudad de Ushuaia comenzó un accionar legal frente a estas tres personas que estarían implicadas. Así es, hoy brindaron una conferencia de prensa para conocer más detalles sobre esta denuncia. Este martes 18, nosotros primero desde la Secretaría, para comentar un poquitito, desde la Secretaría de Medio Ambiente tenemos el cuidado y resguardo de lo que es el Cerro Dos Banderas. En este caso hemos hecho una denuncia penal vinculando a tres personas que, bueno, residen en este lugar con pruebas contundentes y pruebas que dan como hecho la venta ilegal de tierras fiscales. En este caso procedimos desde la Secretaría, acompañados por el área legal y técnica de la Municipalidad de Ushuaia, a realizar las denuncias penales. Esto llevó y derivó una causa con una serie de allanamientos y la detección de dos personas más que también estarían vinculadas en la venta ilegal de tierras, con pruebas que hemos presentado, por supuesto, a la justicia y también con testigos del sector, que obviamente en este caso también aseveran y aseguran la compra de tierras con estos sujetos que obviamente hicimos la denuncia. Lo que me parece importante destacar es esta decisión de redistribuir la tierra que ha tomado el Intendente, de generar suelo urbano con la nueva urbanización General San Martín, de poner en marcha el registro nuevamente para el acceso a la tierra y de regularización de los barrios, no va a permitir que haya personas que especulen con las necesidades de la gente y que hagan negocios, muchas veces millonarios, con las necesidades de los vecinos. Entonces es importante también este mensaje para toda la sociedad que no vamos a permitir acciones de estas características que son criminales, que se va a actuar en consecuencia y que vamos a impedir que se lucre con las necesidades de la gente. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del área de Lobos, en este caso que tuvo tratamiento en la legislatura en el día de ayer. El área de Lobos, que es una cuenca austral, el CA1 denominada, una zona carburífera al norte de la isla de Tierra del Fuego, en la zona de San Sebastián, lindante a lo que es esta zona de San Sebastián, que tuvo un acuerdo allá hace tiempo ya con el gobierno anterior y ahora se están buscando reconfigurar precisamente esos acuerdos. Por eso ayer hubo una reunión en la legislatura con integrantes de la empresa nacional YPF, con integrantes de la Aref, también no han quedado del todo conformes con lo que han sido los números, por eso han decidido pasar esto a comisión y elegir una nueva fecha para una sesión y el tratamiento de este tema. Este era el área Lobos, un área que todavía no se había renegociado dentro de todas las renegociaciones que se llevaban adelante y lo que se pretende es que se anexe al CA1, que es el área que está en San Sebastián, en el caso de Lobos está al lado, y bueno, en su momento, recuerdo, cuando era legislador, yo planteaba que esta área ya había vencido, había caducado en la concesión que había dado en su momento el gobierno nacional y bueno, y que había que sacar la licitación. Bueno, lo que se hizo en una negociación que se llevó adelante con YPF es anexarla al CA1, así que bueno, los legisladores ya estuvieron reunidos con la Secretaría de Hidrocarburo, también con los técnicos del Aref, quedaron algunas dudas, por eso en el día de la fecha se resolvió pasar la comisión para analizarla y seguramente en los próximos días estaremos anunciando una sesión especial para el tratamiento de la misma, pero la intención es que sea anexada porque es un apéndice de la CA1. Justamente, digamos, geológicamente ayer se comentaba en esta reunión que este pozo Lobos está conectado subterráneamente con San Sebastiandia. Por eso mismo, con la CA1 es un anexo, un apéndice, decía yo recién, que es algo similar, una cuestión de sinónimos, pero es así como lo dicen y esta era una de las áreas que ya había caducado, así que bueno, está esta posibilidad que por ser, como mencionábamos recién, se ha anexado a la misma, a la CA1 y de esta manera YPF puede hacer la explotación que lleva adelante en la región. Muy bien, momento ahora de invitarlos a ustedes que sean parte de Info 3 Noticias en nuestras redes sociales, nos buscan allí por supuesto como Info 3, estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook, también nuestra página web www.infotresnoticias.com.ar, allí toda la información que repasamos diariamente en Info 3 y también en las redes sociales, vamos a estar repasando en un ratito nada más, encuestas que siempre subimos justamente a las redes para que ustedes participen, comenten, opinen y demás, así que en un ratito vamos a estar mostrándoles qué sucede con nuestras redes sociales y esta encuesta que hemos lanzado en la jornada de hoy. Ahora nos vamos a la ciudad de Ushuaia y en este caso para hablar nuevamente del aumento de taxis, porque justamente desde los taxistas están solicitando o al menos van a presentar un nuevo proyecto para aumentar la tarifa que va a ser en realidad recién y se va a notar en el bolsillo de quienes utilizan diariamente el taxi a partir del mes de noviembre o diciembre. Ellos quieren directamente ya meter un aumento en lo que es la bajada y por supuesto después lo que tiene que ver ya con cuadra por cuadra. Así que bueno, ellos están manifestando que no dan abasto, que ha quedado realmente muy recluida lo que tiene que ver con la tarifa de los taxis y por eso van en busca de un nuevo proyecto para poder aumentarlo. Todavía no solucionamos nada, así el Consejo de Vivienda se comprometió, usted estaba en ese momento, se comprometió a acelerar un poco los pasos para el nuevo pedido de aumento que estaríamos presentando al Ejecutivo la semana que viene. Hemos tenido una asamblea entre los socios el día martes en el que se resolvió el porcentaje de aumento a realizar en este pedido. Bueno, y bueno, calculo según los tiempos, si aceleran un poco los tiempos los concejales como nos prometieron, se verá reflejado este aumento en el mes de noviembre, de lo contrario, en el mes de diciembre. Bueno, usted primero había presentado ante la municipalidad un pedido de aumento de bajada de bandera, un aumento de 5 pesos. Sí, eran 5 pesos solo en la bajada de bandera, bueno, tuvimos algunos impedimentos para realizar ese aumento ya que no se pueden obviar los pasos que indica la ordenanza. En esos pasos está la presentación de la estructura de costos, nosotros tenemos que presentar una estructura de costos donde presentárselo al Ejecutivo, el Ejecutivo se le presenta a la Comisión de Presupuestos del Consejo Deliberante, ellos lo ven, ahí va Asamblea Tarifaria. Bueno, hay que seguir todos esos pasos que indican la ordenanza, esos pasos llevan tiempos. Tiempos en que ahora nosotros después de la Asamblea va el contador, el contador lo firma, de ahí recién va el Ejecutivo, el Ejecutivo lo pasa al Consejo. Bueno, es mucho tiempo. Entonces se comprometieron los consejales en ver si pueden acelerar esos tiempos hasta con una sesión especial en caso de ser necesario. Vamos a cambiar ahora de tema. Lo presentábamos en el día de ayer en Ushuaia, se estaba llevando adelante un juicio contra un profesor de gimnasia acusado de abuso contra una niña de 14 años. Bueno, finalmente se conoció que se le dio el beneficio de la duda y por ende quedó absuelto. Recordemos que de esta situación ya había pasado más de una década, 11 años, para ser más precisos. Nosotros vamos a compartir el informe de nuestro compañero Darío Ayala. Finalmente ayer el Tribunal de Juicio en lo criminal de la ciudad de Ushuaia dio por finalizado a este juicio en el que se estaba investigando la conducta de un profesor de educación física que estaba acusado de abuso sexual contra una alumna en momentos en que le daba preparación física para una actividad deportiva. Bueno, los jueces Felicita Maestedi Marcó, Alejandro Ferreto y Manuel López decidieron absolver a este profesor de gimnasia, aunque lo hicieron por el beneficio de la duda teniendo en cuenta que consideraron que no había pruebas suficientes como para condenarlo salvo los dichos de la víctima. Nuestro país rige justamente en nuestro código el indubio prorreo. Este beneficio que ante no haber pruebas contundentes, cuando hay y existe una mínima duda la misma tiene que beneficiar al acusado. Bueno, fue lo que finalmente terminaron aplicando los jueces subrogantes del Tribunal de Juicio en lo criminal y esta persona por ende no va a purgar ningún tipo de condena. Hay que recordar que la Fiscalía había solicitado 3 años de prisión en suspenso y la querella 4 años y 6 meses por el delito de abuso sexual reiterado y agravado. Vamos ahora a cambiar de tema y hablar del crecimiento poblacional en Tierra del Fuego. Muchos que llegan a la provincia en busca de un futuro, en búsqueda de un trabajo. Antes la ciudad de Río Grande era la elegida por aquellos que venían de las ciudades del norte. Ahora Ushuaia también comenzó a crecer poblacionalmente y se dividen prácticamente la misma cantidad de allegados a Tierra del Fuego. Vamos a compartir la nota desde el gobierno, desde el ministerio, que asegura que hoy la población continúa creciendo de manera muy fuerte. Ministro Álvarez, ¿se conocieron las cifras del movimiento migratorio en la provincia? ¿La provincia sigue siendo tentadora para el resto de los habitantes de la Argentina? Sí, la verdad que venimos realizando un relevamiento mes a mes desde el año 2017 respecto de la cantidad de gente, de argentinos que vienen a Argentina y extranjeros también. Y podemos visibilizar que a partir del año 2016, vimos antes de 2016, siempre hay un saldo positivo, un movimiento migratorio positivo hacia Tierra del Fuego, es decir que es más la gente que viene que la que se va. Ahora en el 2016 fue de 890 personas, en el 2017 de 997 y este año hasta el 31 de agosto teníamos 1.674 personas nuevas, más en la provincia. Esto nos da un saldo acumulado de casi 3.500 en los últimos dos años y medio. Lo que demuestra que es más la gente que viene, porque este es el saldo del movimiento migratorio, hay mucha gente que viene, de hecho en este año 2018 tuvimos 3.708 personas que se fueron de la provincia, que se radicaron en otro lugar. Ahí podemos tener movimientos de jubilados, movimientos de alumnos que se fueron a estudiar al norte, movimientos de fuerzas armadas, movimientos de empresas petroleras que prueban y vienen y tienen un movimiento normal. Y tenemos gente que ha venido y que se ha vuelto a sus provincias. Pero el saldo sigue siendo, como te decía, altamente positivo y nos obliga a nosotros a pensar los servicios básicos, que es donde estamos trabajando, en lo que es infraestructura, agua, gas, cloacas y desarrollo de viviendas, porque la provincia no va a cesar de crecer. Y otro dato que podemos acotar, le podemos entregar, es que cambió un poco la tendencia del lugar hacia donde viene la población. En el año 2016 y 2017, este movimiento se producía en un 60% hacia la ciudad de Río Grande y hoy por hoy, en el 2018, este movimiento se ha equiparado con la ciudad de Ushuaia. Es decir, 50 y 50 se distribuyen entre Ushuaia y Río Grande. Y obviamente hay un movimiento hacia Tolwin que, bueno, es menor. Primera parte para compartir con ustedes los mensajes que recibimos en nuestras redes sociales, nuestras líneas de WhatsApp. Por supuesto, le agradecemos a todos por comunicarse con Info3 y plantear sus problemas, sus dudas, inquietudes y demás y ser parte de Info3. Vamos con el primero de los mensajes. Dice Laura, a través de mensaje de texto. No te conozco, Carlos, pero sos un ejemplo de que no hay nada que impida alcanzar un sueño. Te felicito, sos un valiente joven de nuestra provincia. Éxitos, éxitos y muchos éxitos. Un gran abrazo, dice Laura. Bueno, en este caso para Carlos Cavaritti, que ayer compartíamos esta información que se había recibido de ingeniero industrial junto con Manuel Trocelo. Y, bueno, ayer en realidad no lo sabíamos, nos enteramos después que es recolector de basura, Carlos. Realmente, bueno, sin dudas, él contó que más de 10 años le llevó la carrera entre trabajo y su familia. Así que, bueno, un gran saludo para Carlos y sin dudas que sí se puede. Así que gracias, Laura, por este hermoso mensaje para Carlos. Vamos con el mensaje de Ariel, que nos dice. Buenas noches, amigos. Quiero enviarles un saludo muy afectuoso a los empleados de la sanidad de la provincia, ya que mañana festejan su día. Saludos a todos ellos que se esmeran con dedicación y esmero, en especial a la gente de salud mental del Hospital de Río Grande. Saludos. Bueno, junto a Ariel nos sumamos, por supuesto, el saludo a todos aquellos que trabajan en el área de sanidad. Ojalá que mañana pasen un excelente día y sin dudas que realizan un gran trabajo, sobre todo allí en el Hospital de Río Grande. Así que también nos sumamos a este saludo para mañana. Nosotros ya hemos repasado esta primera parte de mensajes. En un ratito se viene la segunda parte aquí en InfoTest. Muy bien. Sí. No, no, ¿qué quería decir? Dígame. Gracias. Bueno, ahora en el próximo bloque tenemos mucha información, así que le decimos a nuestros televidentes que se queden con nosotros, ¿le parece? Así es, cómo no. Y antes de ir a la pausa agregar que hoy en Deportes Río Grande le ganó a Mar del Prato y pasó a semifinales, ¿eh? Las chicas en el torneo de Mendoza, así que mañana estarán jugando la semifinal. Bueno, seguramente mañana vamos a tener también esa información. Ahora sí, ¿eh? Vamos a la pausa, Lili. Vamos a la pausa, pero volvemos enseguida. Todavía no tenés fibra óptica en tu hogar. Contra talla A, el plan que quieras, de 8, 12, 20, 25 o 30 megas de la más alta velocidad. Juga online, disfruta de contenidos 4K y descarga archivos en solo minutos. No pienses más, sumate al futuro y navega más rápido con la nueva tecnología de TV Fuego. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Cada pequeño esfuerzo es un gran paso para sobrarse. America Gym, el gimnasio de los empleados de comercio. Comprá acá. Elegí tu ciudad. Cuando compras en tu ciudad, más del 50% de los gastos permanecen en tu comunidad. Cuando compras en tu ciudad o contratás algún servicio, estás cuidando las fuentes de trabajo y generando otros. Apoyemos al comercio local. El compre local es más que una frase. Es la única forma que tienen las ciudades de crecer. Cuando se genera actividad económica, nuestros hijos pueden desarrollarse en su ciudad sin la necesidad de emigrar a otras provincias. Todos podemos hacer un río grande mejor. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Como si tu novio decidiera arruinar la relación cuando menos te lo esperás. O como si tus viejos llegaran sin avisar y te arruinan ese momento. O como arruinar el celular el primer día de vacaciones. La verdad nos da un poco de lástima arruinarle los planes hacia la sed. Pero más lástima nos daría verte a vos desesperadamente sediento. Señor cliente de TV Fuego, nuestros técnicos pueden presentarse en su domicilio en cualquier momento para controlar la instalación de cable. Para su seguridad, nuestros técnicos cuentan con una credencial para su debida identificación. Usted podrá denunciar las conexiones clandestinas anónimamente al teléfono 504400, interno 141, al correo clandestinos.tvfuego.com.ar Por nuestras redes sociales, donde los pueden encontrar como TV Fuego. O por nota escrita a nuestra oficina. TV Fuego, agradece su atención y colaboración. ¿Sabías que podés descargar tus facturas de TV Fuego por internet? Hacelo. Es muy fácil. Entrás a tvfuego.com.ar, haces clic en Mis facturas. Ingresás tu número de cliente y DNI y descargas tu factura. Luego con tu factura impresa podés pagarla cómodamente en Banco de Tierra del Fuego. Pago fácil y rapi pago. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. Tienes que estén. Pago fácil y rapi pago. Tienes que estén. Tienes que estén. ¡Suscríbete al canal! Con Redlink o con Pago Mis Cuentas. O personalmente, en el Banco de Tierra del Fuego. Pago fácil y rapi pago. TV Fuego. Siempre en casa. Siempre con vos. Hoy te beneficiamos con un descuento del 15% a todos los vehículos particulares asegurados para que realices el RTO vehicular obligatorio. Contratá el seguro de tu casa en nuestras oficinas. Y no te olvides de contratar tu seguro de SOAPEX por la página web www.rosyasociados.com Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800 666 8400. www.ssn.gov.ar Segundo bloque ya en Info 3 Noticias. Lili, vamos a hablar de uno de los juicios que veníamos mencionando durante toda esta semana. Estamos hablando de Irene Valti, con quien lo venimos diciendo también. Hemos hablado varias veces. En una semana muy especial se había abierto el juicio. Ayer conocíamos el pedido de nulidad de la defensa de Kipildor. Y bueno, hoy se iba a conocer la sentencia. Irene Valti que después de dos años de haber sufrido violencia, hoy recibió justicia. Fue condenado a 10 años de prisión, Sebastián, en el marco de todo lo que ha sucedido, tomando en cuenta hechos anteriores al del mes de diciembre del año pasado, en donde ella hasta perdió las piezas dentarias de un piedrazo que le había dado, recordemos que le habían encontrado allí en una de las chacras de la Margen Sur, ensangrentada con un overol de Kipildor. Él la había bañado con agua helada para quitarle la sangre luego de, no solamente haberle quitado los dientes, sino también de haber recibido contusiones en la cabeza. Sí, y recordemos que ayer el defensor oficial, quien representa a Kipildor, había adelantado que iban a pedir la nulidad por algunas cuestiones que tienen que ver más que nada con pruebas que según él no se habían presentado en esta instancia de juicio, más allá de las heridas comprobables que había sufrido Irene. Estos elementos con los cuales Kipildor le habría propinado los golpes a Irene, estamos hablando de un martillazo, se dice un elemento romo, no se especificaba qué era y no se había presentado en su momento en el proceso del juicio. Hoy se recibió en los tribunales la condena. Así es, vamos a conocer el momento en el cual el tribunal mencionaba finalmente la condena de 10 años. El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, resuelve. Primero, rechazar los planteos de nulidad realizados por el defensor. Segundo, condenar a Héctor Fernando Kipildor, Documento Nacional de Identidad número 25063-844, cuyas demás condiciones personales obran en la causa, a la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de coacción agravada y lesiones graves agravadas, en concurso real cometidos el 24 de diciembre de 2017 en Río Grande, en perjuicio de Irene del Valle Balti, con quien mantuvo relación de pareja, mediando violencia de género, artículos 12, 29, inciso 3, 45, 55, 149 bis, segundo párrafo, 149 ter, inciso 2, B, 90, en relación al 92, y 80, incisos 1 y 11, el Código Penal, 372 y 492 del Código Procesal Penal. Bueno, ahí estábamos conociendo, 10 años confirmados, y bueno, después llegó el momento de las declaraciones, también Lili, donde Irene Balti no quiso hablar, pero sí hablaron desde la municipalidad, que había asumido también parte de la defensa. Kipildor tuvo la oportunidad también de dar las últimas palabras, sin embargo, se negó a hacer declaraciones. La municipalidad, por primera vez, que se convierte en uno de los querellantes en el marco de un juicio de violencia de género. Nosotros pudimos dialogar con la ley de Acubinos. Sí, para nosotros es, como lo decíamos, un gran aprendizaje, es la primera vez, y lo decimos con esta visión de Estado, de estar presentes, como manifestamos siempre, y a la vez creemos que también se está construyendo esta perspectiva, poder tener, digo, ha sido un fallo en el que si bien no se ha conseguido la condena que nosotros planteábamos, ni la carátula, digo, de que se pudiera hablar de intento de femicidio, sí se ha conseguido que sea una pena fuerte, que Irene esté libre, que esté preso quien tiene que estar, no Irene, ni sus hijos, que hoy pueden estar libres, y eso lo manifestaba también ella. Es muy emocionante, justamente por ella, y por todas las mujeres que puedan ver una posibilidad de que sea justicia, y que realmente se puedan ver integradas, es esto de que recuperar la libertad, poder hablar de que ellas sean las que recuperen la libertad, con que alguien cumpla condena por hacer este intento de femicidio, para nosotras lo va a seguir siendo desde la construcción, pero también hay que reconocer lo importante del fallo que ha mediado la figura de violencia de género, que se ha considerado así, así que estamos, la verdad que muy satisfechas, muy contentas, y seguiremos en este camino, el municipio seguirá patrocinando y llegando a esta instancia en la defensa de los derechos de tantas mujeres vulneradas y de sus familias, de sus hijos, esto es sumamente importante para nosotros y es un día histórico y muy emblemático porque fue el primer caso de la Defensoría, quiero destacar el trabajo fuerte del equipo, también el trabajo interdisciplinario, y bueno, esta perspectiva humana también que tiene nuestro equipo, estas abogadas gloriosas del trabajo que están haciendo, y bueno, y seguimos en esa meta. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema, pero nos quedamos en Río Grande, Lucrecia, para hablar también de uno de los temas indudablemente de la semana que tuvo como protagonista la escuela número 21, denuncias de fugas de gas, denuncias de supuestamente chicos contaminados, esto dicho por los propios padres, algunos que ya no querían mandar a sus chicos y que pedían que el gobierno le pida a Camusi un certificado donde diga no hay pérdida alguna. Bueno, eso sucedió, ya vamos a contarlo, pero antes hubo una convocatoria realizada por los padres. Así es, hoy por la mañana padres que fueron justamente al establecimiento. Si bien los chicos siguen yendo a la escuela, la realidad es que no van todos, al menos algunas familias decidieron no enviar a sus chicos al establecimiento, pero vamos a escuchar lo que sucedió hoy por la mañana. Nosotros queremos saber qué es lo que realmente está pasando en la escuela, ya que Gamusi dice que no es pérdida de gas, pero hay un olor que se siente que nosotros queremos saber en realidad qué es lo que está pasando. No estamos tranquilos mandando a nuestros hijos así. En más, nadie está mandando a los chicos a la escuela casi. El total de más de 300 chicos creo que serán en la institución. Si hoy vinieron 25, es mucho. Ayer vinieron menos. O sea que no somos solamente nosotros. Hay muchos papás que están desconformes porque nadie nos da respuesta. ¿Alguno de los niños manifestó problemas de salud? Sí, tenemos una nena de quinto grado que está internada con oxígeno y demás porque la nena salió descompuesta de acá y la terminaron llevando a la casa. muy descompuesta y la nena está internada por este motivo. El papá se acercó el día de ayer y nos dijo que iba a mandar un acta y un informe para avisarnos a nosotros y dejar constancia en la escuela de lo que había pasado con su hija. Sí, dice que está en alta en el colegio pero la verdad es que no. El dolor sigue estando. Nos dijeron que no era gas. Bueno, nosotros lo entendimos y dijimos bueno, no es gas pero hay algo que descompone a los chicos. Queremos que alguien solucione eso. O sea, que alguien venga y nos diga no, está todo bien. Bueno, ya escuchábamos la palabra que sin duda se mostraron preocupados los padres de estos alumnos allí de la escuela 21 porque hay que recordar Sebastián que prácticamente durante toda la semana fue este inconveniente. Incluso uno de los días por la tarde los directivos decidieron evacuar el edificio y bueno, realmente ellos necesitaban una respuesta que finalmente llegó Sebastián por parte del Ministerio de Educación para conocer qué pasaba realmente allí en este establecimiento. Sí, porque el Ministerio de Educación a través del profesor Diego Romero insistía de que Camusi le habían comunicado que no había ningún tipo de problema pero los padres de alguna manera pedían que esa certificación sea por escrita es decir, que haya una prueba en este caso en papel que diga acá no hay fuga de gas. Bueno, esa prueba ese requerimiento finalmente llegó desde el Ministerio de Educación con este papel en mano ratificaron una vez más que no hubo ningún tipo de problema con el gas. Vamos a escuchar al Ministro de Educación Diego Romero que habla acerca de este tema y también de alguna manera le lleva tranquilidad en este caso a los propios docentes y también a los padres de los chicos. Nosotros le hemos dicho que hemos hecho con los trabajos de infraestructura las limpiezas correspondientes de los conductos de los motores desde infraestructura y que también se ha convocado a la empresa Camusi tanto el lunes como el día lunes y el día martes para que se hagan los controles de gases en el ambiente y ha dado todo negativo. después posterior a eso se hicieron las limpiezas también de los conductos porque puede ser que en el ambiente también y nos comentaban también la gente y nos sugería la gente de Camusi mayor ventilación porque hay mucha gente los días las temperaturas no están tan bajas en estos días y el ambiente es muy caluroso dentro del establecimiento Es decir que a usted Camusi le dio la seguridad de que el colegio está en condiciones y pueden dar clases normalmente Hoy día también me fui a reunirme con la gente de Camusi porque los papás lo que me solicitan es algo escrito cuando Camusi se hace presente en la escuela y también la gente de infraestructura se habla con las autoridades que están en la institución porque las instituciones tienen autoridades se realizan actas y no nos dan un informe escrito se le informan las autoridades porque si algo estuviera funcionando mal dentro del establecimiento Camusi retira el medidor no estaría habitable el edificio Entonces ahora le fui y le solicité por escrito todas las mediciones que se habían hecho en estos días y un informe también del área de infraestructura para pasarle a la directora y informarle a la supervisión para ver si con estos informes técnicos que no los escribo yo sino que me lo escriben los técnicos lo puedan tener los padres en forma escrita como ellos desean Vamos a cambiar de tema en Info 3 Noticias Hasta no hace mucho tiempo atrás a los argentinos nos convenía viajar hacia el país vecino de Chile porque la diferencia a cambiar realmente era importante Bueno ahora esto ha cambiado sin duda con el dólar a 40 pesos en Argentina y en Chile esto no ha sucedido al menos no se ha devaluado tanto el peso chileno ahora les conviene a ellos venir justamente a visitar nuestro país es por eso que está creciendo justamente el número de visitantes de turistas extranjeros del país vecino de Chile hacia nuestra provincia también les conviene sin duda el cambio y es por eso que nosotros vamos a escuchar la palabra desde el área de migraciones porque realmente los ha sorprendido la cantidad de gente que viene desde Chile desde la parte migratoria desde los pasos fronterizos San Sebastián el habilitado durante todo el año se ha notado un gran un gran ingreso de extranjeros principalmente de parte de los chilenos se ha notado a comparación de otros años a diferencia de otros años anteriores para esta misma fecha para este mismo feriado que son los que tienen ellos el éxodo fue realmente notorio comparado esto se debe principalmente como bien decís al favoritismo acerca de de su moneda obviamente por cuestiones económicas favorables se vio incrementado este éxodo principalmente desde nuestra óptica lo que notamos es un turismo principalmente un éxodo turístico propiamente dicho obviamente que esto no descarta tampoco dentro de lo turístico lo que es el turismo de compra como bien dijimos recién gracias al favoritismo cambiario muchos se acercan no sólo para conocer paisajes lugares ciudades sino también hacen un turismo de compras principalmente lo que se está haciendo desde la parte migratoria como se hace generalmente en periodo vacacional principalmente cuando se se recibe la mayor cantidad de gente extranjera es reforzar previamente con inspectores con personal propio de migraciones también así de gendarmería y de las otras fuerzas que participan y entes en frontera los pasos fronterizos se refuerza principalmente con personal como para poder agilizar el tránsito de las personas tanto que ingresan como que egresan bueno estamos a pocas horas del comienzo oficial de la primavera que se ha venido con todos los colores azul y las flores por supuesto que no van a faltar así al menos lo mencionan desde las florerías porque no se ha perdido esta opción de antes de regalar ¿no flores? como una tradición en los días de primavera y fundamentalmente aquellos días románticos que se dicen porque llega la primavera y llega el amor también así es así mencionan algunos el calor tal es la morticia por supuesto bueno nosotros que fuimos a una de las florerías de Río Grande porque se han estoqueado justamente porque esperan muy buenas ventas es una de las fechas que ellos más esperan el de septiembre en donde hay que decir que compran variado algunos solamente una flor como puede ser una rosa que los precios sí han cambiado vamos a conocer ahora pero también algunos ramos más importantes ¿no? algún regalo más significativo se usan las flores más exóticas ahora y hay un concepto también que se cree que las flores son caras en tierra y el fuego y esto no es así por lo menos nos presentan desde algunas florerías los valores que son muy accesibles así es vamos a conocer qué pasa entonces con las flores porque ya se viene la primavera ¿es el momento más esperado para las florerías? sí el día de la primavera el día de la madre son la gente regala muchas flores eso te iba a decir preguntar ¿esta costumbre de la flor no se ha perdido? no ahora se ve más que antes cuando nosotros recién abrimos no se veía tanto ¿los precios de las flores han subido? sí subieron bastante porque como vienen de Ecuador es importada entonces la rosa se fue a 90 pesos ¿y un ramito? un ramito surtido podés andar entre los 200 en adelante bien sí no es tanto tampoco que con 500 600 pesos se tienen que llevar sí o sí un ramo con 200 pesos armás algo lindo chiquito y das un presente para el día de la primavera ¿y esos súper ramos que tienen una combinación en cuánto está? y un ramo así como el que estuvieron mirando 600 pesos 500 600 o sea tampoco es tanto ¿quiénes son los que vienen a comprar? para la primavera es variado hombres mujeres en el día de la madre bueno ahí es un poquito más los hombres un día de los enamorados son la mayoría hombres pero la primavera es de todo ¿se lo llevan para ellos mismos? muchos sí sí decoran sus casas con flores han aprendido yo igual les enseño por ahí les doy tips de cómo armar un florerito qué ponerle al agua para que no no se les eche a perder ¿qué hay que ponerle al agua para que justamente dure un poquito? se le pone al agua una cucharada de azúcar y se le cambia cada dos o tres días y se le corta el tallo un poquito abajo siempre en diagonal ese es el el secreto para mantener las flores ¿y así nos dura cuándo? y te pueden durar fácil de 10 a 15 días cambiándole el agua muy bien y como siempre antes de llegar a la pausa vamos a repasar mensajes tenemos la segunda tanda para compartir junto a ustedes recuerden que nos pueden escribir compartir opinar acerca de todas las notas que vamos subiendo a nuestras redes sociales como siempre pasaremos aquí al otro día y si no también nos escriben a través de nuestros números de Whatsapp repasamos ya esta segunda tanda vamos con Luis dice hola Info 3 hace 26 años que vivo acá dice Luis y aún no conozco las termas del río Valdés tengo entendido no se pueden visitar ojalá gobierno pueda hacer algo al respecto dice Luis bueno vamos a estar seguramente averiguándolo Luis si es que es así si es que no se puede visitar porque es un lugar que ha quedado quizás en manos de los privados muchísimas gracias vamos a ir con el siguiente dice Nelson buenas noticias para las chicas de judo que participaron el fin de semana pasado en Ushuaia Angelina Ludmila González primer puesto dice Nelson que de paso la saluda Angelina por su primer puesto en la ciudad de Ushuaia lo decíamos el fin de semana hubo una competencia muy importante en el Cochocho Vargas con muchísimos participantes tanto de Ushuaia como de Río Grande bueno información que en parte también la repasábamos y comentábamos en el día de ayer los invitamos a comentar cada una y a opinar también acerca de las noticias que hemos tenido hasta ahora en nuestro noticiero como siempre redes sociales y Whatsapp ahora sí Lucrecia nos vamos a ir en una pausa al último bloque de Info 3 Noticias que tiene muchísima información para brindarle a los vecinos así que le pedimos que nos acompañe por supuesto pausa y volvemos enseguida Llega el estreno del año una superproducción que hará historia un duelo que paraliza al país es superclásico un partido de película el fútbol argentino es un espectáculo suscríbete ahora al fútbol llamá a tu operador de TV Paga ¿sabías que podés descargar tus facturas de TV Fuego por internet? ¡hacelo! es muy fácil entras a tvfuego.com.ar haces clic en mis facturas ingresas tu número de cliente y DNI y descargas tu factura luego con tu factura impresa podés pagarla cómodamente en Banco de Tierra del Fuego Pago fácil y rapi pago TV Fuego siempre en casa siempre con vos ¿necesitas internet? TV Fuego te ofrece la internet más rápida de la provincia contratá ahora internet de 6 megas y te bonificamos el 50% del abono durante los primeros tres meses ¿qué estás esperando para navegar en serio? TV Fuego siempre en casa siempre con vos con solicitud hasta el 31 de 2018 hasta el 31 de 2018 hasta el 31 de 2018 no hacés más filas participás de sorteos evitas vencimientos es más cómodo tenés 5% de descuento durante 12 meses en el abono básico no esperes más y adherite hoy mismo TV Fuego TV Fuego siempre en casa siempre con vos cada 100 historias que se comparten en las redes hay una que te emociona y cada 100 compras en la anónima hay una que te hace explotar de alegría seguimos festejando los 110 años de la anónima y hasta el 30 de septiembre cada 100 compras una es gratis sí así de fácil pasás por la caja y podés ganar toda tu compra en el momento vos podés ser uno de los más de 50 mil ganadores vení y convertite en la historia más compartida del día supermercados la anónima 110 años compartiendo historias ¿qué es la fibra óptica directa al lugar? son hilos del tamaño del grosor de un cabello por donde viajan los datos a la velocidad de la luz lo cual garantiza una mayor velocidad más cantidad de servicios telefonía fija internet wifi para todos tus dispositivos móviles todo por un solo cable y sin que se afecte la conexión y la velocidad de navegación ¿cuáles son los beneficios de la fibra óptica? una internet más rápida para jugar videojuegos online redes sociales películas videos en alta definición navegar desde tu tablet o smartphone y mucho más su uso puede ser tanto para la familia tu pyme o empresa la fibra óptica en tu hogar es una tecnología del futuro está demostrado que de todas las tecnologías la fibra óptica es la más rápida y su capacidad es prácticamente ilimitada TV Fuego avanza para ofrecerte fibra óptica directa al hogar con mayor velocidad y más servicios no lo pienses más sumate al futuro y navega más rápido TV Fuego siempre en casa siempre con vos consultar promociones vigentes y disponibilidad geográfica a Starbucks a Starbucks a a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre en casa, siempre con vos. ¡Suscríbete al canal! 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 en este periodo en el que lo podemos aprovechar, que están con vida, que tienen salud y que realmente pueden disfrutar de este día tan maravilloso. Vamos a compartir la palabra de Irma Castellano. Y mirá, para nosotros es un día de júbilo, porque para nosotros un día más es un día más. Nosotros contamos así, dado que tenemos muchos días gastados y a los que nos quedan los tratamos de vivir lo mejor que se pueda, con una sonrisa, pum, para arriba. Todos tenemos problemas, más o menos. Pero hay que saberlo sobrellevar, hay que ponerle pila a la vida, porque la vida es corta y para nosotros se nos está cortando mucho más, con más razón, ¿me entiendes, Reina? Participan en las redes, hacen actividades. ¿Cómo van a disfrutar este día? Bueno, nosotros lo vamos a disfrutar gracias al diputado nacional Martín Pérez. El sábado nos va a agasajar, creo que como corresponde nos va a agasajar, porque nosotros nos merecemos nada. Él tiene siempre esa gentileza para que con nosotros no se ha olvidado nunca, más allá de que él dejó de ser funcionario del PAMI hace muchos años, pero siempre nos agasaja. Nos encontramos, nos reímos, nos divertimos, nosotros lo pasamos bien. Mira, a veces los viejos van a los acontecimientos y van con bastón. Después cuando está adentro se olvidan del bastón, se olvidan de todas esas cosas, aunque sea un día. Económicamente estamos bastante olvidados por el Estado, pero no es de ahora, ha sido siempre así y bueno, esperemos mejorar. Y particularmente acá el PAMI, en lo que a nosotros nos compete, que es lo más importante para un viejo, es la salud. Estamos muy bien atendidos gracias al PAMI, a la nueva gestión del doctor Randón, que se ocupa y se preocupa muchísimo por el que nosotros estemos cada día mejor. Bien, ¿cómo ven el rol de los abuelos hoy en la sociedad actual, en un mundo de redes sociales y bueno, un poco de aislamiento por parte de los jóvenes? ¿Cómo se conectan con ellos? Nosotros nos conectamos, casi todos, no te diría todos, pero la mayoría tiene redes sociales, tenemos WhatsApp, Facebook, esto, el otro, todo lo que se relaciona. Y no me agredas por las redes sociales porque salimos en bandadas, ¿viste? En bandadas. A tus compañeros del centro, a los jubilados, ¿qué les dirías? A mis compañeros, a mi grupo, a mi gente, a mi gente, que son los más vulnerables los que yo tengo, porque son los que reciben el bolsón. Les deseo que pasen un feliz día y que piensen que ¡pum! para adelante. Disculpame. Bueno, ahí la escuchábamos a Tota emocionada con esta situación. Nuestros abuelos que también merecen el espacio, merecen la oportunidad de ser escuchados siempre. Vamos ahora a ver cómo va a estar el clima. ¿Qué nos va a deparar el día de la primavera? En la ciudad de Río Grande, 3 grados de máxima sobre 0, 0 grados de mínima. Bueno, un poco frío, vamos a decir, pero va a estar el sol. Así que atentos. La humedad, el viento es importante en la ciudad de Río Grande, 30 kilómetros en la hora, así que el sol va a suplir la baja temperatura. Vamos a ver a Ushuaia. 2 grados de máxima sobre 0, un poco peor que Río Grande, vamos a decir. Un grado de mínima bajo 0, muy frío, nieve, parcialmente nublado, no ha llegado la primavera acá el viernes, va a estar complicado en la ciudad capital. La nieve, 68% de la humedad, 25 kilómetros en la hora, así que abrigarse y disfrutar igual porque va a haber un poco de sol. Toluín, 4 grados de máxima sobre 0, 2 grados de mínima bajo 0, también muy frío, nubes y sol. Una nevisca en algunos sitios, destemplado 60% de la humedad, pero también va a estar la presencia del sol, así que a disfrutar, señores, de la primavera. El día de mañana el clima no va a acompañar demasiado, va a ser frío, pero si el sol acompaña, ya está, podemos solucionar y arreglar con un buen abrigo en los lugares y en los espacios públicos para disfrutar de la primavera. Así es. Bueno, igualmente los chicos que mañana estarán festejando entre el día del estudiante y el día de la primavera no tendrán mayores inconvenientes, ¿no? Por cómo los trata el tiempo para poder festejar. Por supuesto, se festeja igual, esa es la regla. Cuando uno está en los últimos años, sobre todo de la secundaria, tiene que festejar, esto es así. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo ya de este noticiero. Mañana, por supuesto, nos volvemos a reencontrar. Recuerde, si no pudo ver el noticiero hoy, mañana, esta noche, a la medianoche, justamente, la repetición de Info 3. Bueno, ahora sí, hasta mañana. Nos reencontramos, como siempre, a las 21 horas por Canal 3 de Té de Fuego y Canal 9 de Ushuaia Visión. Que descansen. ¡Suscríbete al canal!